En este video tutorial explicaremos el flujo de trabajo copia diseño preoperatorio. Este paso del asistente se iniciará automáticamente en cuanto se disponga de un escaneado preoperatorio en el caso del paciente de HE-Live. Veamos cómo funciona. El tipo de restauración seleccionado para este caso de ejemplo es una corona en el diente 26. La situación preoperatoria ya está escaneada. El software se iniciará automáticamente con el paso del asistente copiar espejar dientes y ya ha detectado las áreas del escaneado preoperatorio que deben copiarse para esta corona. Las opciones son continuar con el diente copiado o utilizar un diente de la biblioteca o copiar o espejar manualmente otro diente ya sea del maxilar o del escaneado preoperatorio. Para continuar con el diente copiado del escaneado preoperatorio simplemente haga clic en el botón siguiente. Esto conduce al paso diseño libre para modificaciones adicionales si es necesario. Haga clic en el botón siguiente para pasar al anidamiento. Para optimizar el área de escaneado preoperatorio detectada que se va a copiar, en el paso copiar espejar diente solo tiene que seleccionar la opción corregir área seleccionada. Con esta opción puede marcar o desmarcar con un pincel el área del escaneado preoperatorio que desea copiar. Utilice el botón izquierdo del ratón para marcar y shift más botón izquierdo del ratón para desmarcar. Cuando el área a copiar esté seleccionada simplemente haga clic en aplicar. Compruebe el resultado y haga clic en siguiente. Esto nos lleva al paso diseño libre para realizar más modificaciones si es necesario. Haga clic en siguiente para pasar al anidamiento. Para omitir la detección automática del escaneado preoperatorio puede seleccionar la opción y no utilizar diente de la biblioteca. Con esta opción se iniciará el flujo de trabajo de diseño estándar con los siguientes pasos del asistente. Primero colocar diente modelo en el cual se puede elegir entre las bibliotecas ya instaladas. En el siguiente paso diseño libre para realizar modificaciones si es necesario. Y por último el paso del anidamiento. Otra opción sería copiar o espejar manualmente otro diente, ya sea del maxilar o del escaneado preoperatorio. Seleccionando la opción copiar espejar manualmente. Para copiar un diente del escaneado del maxilar primero debe ocultar el escaneado preoperatorio. A continuación haga clic en el botón copiar y seleccione el diente que desea copiar. El diente se copia automáticamente y solo tiene que moverlo a la posición correcta. Utilice el botón izquierdo del ratón para colocarlo encima de la preparación. Utilice Shift más botón izquierdo del ratón para escalar el diente. Y utilice Control más botón izquierdo del ratón para rotarlo y colocarlo correctamente en su posición. Para espejar un diente del cuadrante opuesto solo tiene que seleccionar la opción espejar. Y luego el diente que desea espejar. El diente se espeja automáticamente y solo tiene que moverlo a la posición correcta. Utilice el botón izquierdo del ratón para colocarlo encima de la preparación. Utilice Shift más botón izquierdo del ratón para escalar el diente. Y utilice Control más botón izquierdo del ratón para rotarlo y colocarlo correctamente en su posición. y repito. has Buen día. Y, lo que les ha gustado también lo ha gustado. Gracias.